Desde la dirección, en encargo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, se hizo la socialización del inicio de la Feria Artesanal de mitad de año. El directivo dijo que en esta ocasión participan dos organizaciones que agrupan al sector artesanal de la ciudad, Artesangil y Patrimonio Guane. Para este campo de artesanías en esta temporada de vacaciones, hay 35 stands donde hay diferentes artesanías, hay bisutería, están las artesanías en madera, en tagua, en fique, está la parte de dulcería, los productores de miel, la gente que hace los arequipas y pues hay gran variabilidad para que la gente los acompañe y para que vengan a visitar los horarios que están desde 8 a 10 de la noche. El certamen tiene su propia explicación y razón, insisten funcionarios del Instituto de Cultura y Turismo. La importancia de brindarles espacios es uno que pueda mostrar sus productos hacia la comunidad. Nosotros somos capital de la región Guanintá, acá viene bastante persona a ver las diferentes artesanías y más que estamos impulsando el turismo de la región. Estos eventos se vienen dando cuatro veces al año. En Semana Santa se les da un mes, se les da otro mes ahorita, en este momento están a mitad de año, se les da otro mes, en octubre para la feria y en diciembre. Vuelve y se les da hasta enero. Empieza más o menos en diciembre, mitad de diciembre y a mitad de enero termina la feria. Este es un apoyo que se les da a todos los artesanos de San Gil y también tenemos visitantes artesanos de las poblaciones circunvecinas y vienen de Bucaramanga también. Los artesanos que exponen al interior de la casona del Antigua Normal reconocen que durante varios años el Instituto Municipal de Cultura les ha brindado gratuitamente la oportunidad de ejercer esta labor comercial. Sobre la importancia del certamen, así opinó uno de los ciudadanos. Que el artesano muestre sus productos, que elabora, que saca aquí y que son netamente sangileños. Aquí en la feria se encuentran dulces artesanales, se encuentran las obleitas, se encuentra todo lo que se relaciona con el fique, que son los bolsos, cotizas, o sea, diversos tejidos, como hay también las manillas tejidas en macramé. Hay muchas cositas, diversas cosas acá para que la gente venga y nos visite.